En 1895, el escritor inglés Herbert George Wells maravilló al mundo con su libro La Máquina del Tiempo. Era la primera vez que un autor proponía viajar en el tiempo. Y es que aunque parezca difícil de creer, la idea no había sido abordada anteriormente. Ir hacia adelante en un futuro incierto, extraño pero maravilloso. O regresar atrás y participar en algún evento histórico. Experimentar una época diferente a la nuestra. Desde entonces y hasta la fecha, numerosos directores y escritores de ciencia ficción nos han entregado historias que juegan con este concepto. Viajar al pasado para emendar algún error, cosa que siempre acaba mal. O al futuro para ver cómo ha ido tu vida después de todos esos años. Coches voladores, robots y demás cosas futurísticas. A veces este tipo de historias atraviesan la barrera de lo ficticio y se nos presentan casos reales donde hemos conocido científicos comprometidos a la tarea de crear una máquina del tiempo. Ahí tenemos por ejemplo a Ron Mallet, profesor de la Universidad de Connecticut, quien ha dedicado parte de su vida a construir la máquina que lo ayude a viajar al pasado y ver de nuevo a su padre. Pero de él ya te hemos hablado en un video anterior. Hoy conoceremos la interesante historia de Mike Madman Marcum, un genio más que desapareció misteriosamente mientras trataba de construir una máquina del tiempo y que al parecer lo logró. Soy René Baldo y esto es... Atrapados en el tiempo En la entrada de su casa encontramos al joven Mike Marcum, de 21 años, estudiante de electricidad descrito por sus compañeros, familiares y amigos como un genio. Por su mente está atravesando una gran idea y hará lo necesario para lograrlo, viajar en el tiempo. ¿Sus motivaciones? A diferencia de quienes hemos conocido anteriormente a Mike, no quiere viajar al pasado a enmendar algún error, salvar alguna vida o despedirse de algún ser querido. Tampoco al futuro para conocer la cura de alguna enfermedad mortal y traerla al presente. Mucho menos conocer qué desastres naturales pondrían en peligro al mundo y advertirnos. No, Mike solo quería conocer los números ganadores de la lotería y hacerse millonario. Puso manos e intelecto a la obra hasta que el primer experimento dio resultado. Utilizando un láser de CD modificado, logró reducir la resistencia del aire entre dos contactos. Como resultado obtuvo un arco continuo. A este dispositivo lo nombró Jacob Slater. Encendió el dispositivo y el resultado le volaría la cabeza. En un sentido figurado, de pronto apareció un rastro de calor, justo como el que se desprende del asfalto caliente, solo que éste formaba un pequeño vórtice. Tomó lo primero que encontró, que fue un tornillo, y lo arrojó dentro del vórtice. Vio cómo desapareció frente a sus ojos, por unos cuantos segundos, para después aparecer a metros de distancia. Decidió que debía volver a intentarlo, ahora con más potencia. El problema era dónde conseguir esa potencia. Transformadores más potentes, pensó. Al ser muy caros y no contar con los recursos, decidió robar algunos que se encontraban en la central eléctrica de St. Joseph en King City, Missouri. Repitió su experimento, pero esta vez provocó un apagón por todo su vecindario. Ese mismo día fue arrestado por el robo de los transformadores. Pasó varios meses en la cárcel, pero la idea de continuar con sus experimentos continuaría. Tras ser liberado, Mike Markham fue invitado al programa radiofónico Coast to Coast del locutor Art Bell. Famoso por dar a conocer casos misteriosos, paranormales o relacionados al fenómeno ovni. El programa fue el impulso que Markham necesitaba. Su teléfono no dejaba de sonar. Muchas personas querían hacer donaciones o colaborar de alguna manera con su proyecto. En poco tiempo logró juntar el capital para armar una máquina más grande, ya que ahora el sujeto de prueba no sería un tornillo común y corriente, sino una persona, el mismo. Su nuevo aparato ahora funcionaba con la potencia de 3 megavatios, y además le habían instalado un campo magnético giratorio, igual al que el ejército estadounidense utilizó en el polémico experimento Filadelfia, pero aún no era suficiente como para probarlo en él mismo. Al año de su primera participación en Coast to Coast, Markham regresó al programa para compartir con Art Bell y quienes donaron a su causa los avances de su experimento. Allí mencionó que continuaba mejorando su máquina, haciéndola más sofisticada y que estaba a punto de crear el voltaje necesario para echarla a andar, que si todo salía según lo previsto, terminaría en no más de 30 días. Art le preguntó a Markham que cuando por fin lograra construirla, ¿qué llevaría consigo a su viaje? Markham contestó lo siguiente, Este es un dato importante, aquella fue la última vez que el mundo supo sobre Markham, nadie oyó o vio de nuevo al joven. Hasta que en 1997, un radioescucha llamó al programa de Art Bell para compartirle una noticia que dejó a todo el mundo helado. Encontró un artículo de 1930, donde la policía había hallado a las orillas de una playa en California, el cuerpo de un hombre fallecido en circunstancias extrañas. Su cuerpo estaba irreconocible, como si hubiera sido aplastado. Junto al cuerpo encontraron un extraño aparato que al momento no supieron de lo que se trataba. Para Art Bell y su auditorio, solo podía ser el celular de Markham. ¿Será acaso que un mal cálculo provocó este trágico final para Markham? ¿O se trata solo de una escalofriante coincidencia? En cualquiera de ambos escenarios, la persona que podría confirmarlo o desmentirlo, lleva más de dos décadas desaparecido. Hace un par de años, un usuario de Facebook afirmaba ser Mike Markham. Incluso en su presentación compartía lo siguiente. Me llaman loco y me gusta jugar con electricidad. Esto por supuesto podría tratarse de alguna broma o de algún aprovechado, porque publicó al instante una liga de donaciones prometiendo retomar sus experimentos. Cualquiera que haya sido el destino de Madman Markham, su nombre ya figura entre los personajes que han aportado a la creencia, el imaginario y la fascinación por los viajes en el tiempo. Hace algunos años, el escritor James Glake, historiador y escritor especialista en avances tecnológicos y autor del libro Trying Travel a History, declaró que nuestro empecinamiento por este concepto está ligado directamente a nuestra obsesión por el tiempo. Es lo que nos importa. El tiempo gobierna nuestras vidas, crea posibilidades para nosotros y también pone fin a nuestras posibilidades. Luchamos con él todos los días de nuestras vidas. Clake comparte también que inconscientemente, viajar en el tiempo podría estar ligado a nuestro deseo de eludiar a la muerte o de inmortalidad. De poder hacerlo, ¿por qué motivo te convertirías en un viajero del tiempo? ¿Alguna época que te gustaría visitar en especial? Queremos leerte en los comentarios. Mi nombre es René Baldo, y esto es... Atrapados en el tiempo. Atrapados en el tiempo.